Muy buen día queridos amigos, que gusto volver a coincidir en este espacio, en esta reconexión católica. Este espacio que en medios digitales la diócesis de Cuernavaca pone a nuestra disposición para encontrarnos, para compartir oraciones, para compartir momentos y vivencias de fe. En este mes de las misiones tendremos ahora a Rogelio Ortiz con un tema titulado Vayan por el mundo. Escuchemos. Hoy los envío al mundo a proclamar, el reino de mi Padre a anunciar. Recorran los caminos, caminos de verdad, llevando a todo corazón la paz. No lleven bolsa oro ni bastón, su único equipaje es el amor. Busquen a las ovejas perdidas del Señor. Recuerden que a su lado siempre estoy. Vayan por el mundo proclamando libertad. Anunciando a los hombres que mi reino llega ya. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamen que llegó la paz. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamando libertad. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamando libertad. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de mi Padre a anunciar. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamando libertad. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamando libertad. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamen que llegó la paz. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamando libertad. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamen que llegó la paz. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamen que llegó la paz. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamen que llegó la paz. Llenen los caminos de alegría y hermandad. Y hasta que el reino de Dios proclamando libertad. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Mi nombre es Arturo Méndez. Y los esperamos como cada lunes en Nota Reconexión Católica. Saludos y bendiciones.